Muy buenas tardes, señoras y señores, oyentes del programa Todos Juegan, y a los que nos escuchan en Sistema Cardenal 1010 AM y en las diferentes plataformas digitales, muy buenas tardes. Comenzamos este programa del día de hoy, jueves 11 de julio, dando una noticia bastante importante que llena de orgullo el deporte nacional. Acaba de clasificarse a la final del abierto de Wimbledon, la pareja colombiana conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Histórica clasificación a la final de uno de los Grand Slam más importantes del mundo. La pareja colombiana acaba de derrotar a la también pareja conformada por el sudafricano Raven Classen y el neozelandés Michael Venus, con parciales de 6-4, 7-6, 6-7 y 6-4, y avanzan a la final donde rivalizarán a los franceses Eduard Roger Vaseline y un conocido como Nicolás Maut, se enfrentarán en la gran final de los dobles masculinos de Wimbledon. Esta es la segunda final de Grand Slam que tienen como pareja Cabal y Farah, oriundos del Valle del Cauca. Ya tuvieron la oportunidad de disputar una final de Grand Slam en 2018 en el abierto de Australia, donde lamentablemente no se les dio las cosas. No obstante, Juan Sebastián Cabal ya tiene un título de Grand Slam, se refiere al del año 2017 en dobles mixto, cuando hizo pareja con la estadounidense Abigail Spears y salieron ganadores del abierto de Australia en la modalidad de dobles mixto en cuanto a Grand Slam se refiere. Recordamos para la gente que los Grand Slams son el torneo más importante que tiene el tenis como deporte y estos son el abierto de Australia, el Roland Garros, el abierto de Wimbledon y el US Open, que son los cuatro Grand Slams y los torneos más importantes del deporte de la pelota blanca. Así también recordamos que en materia de Junior, se acerca a Guillermo Celis, el cincelejano, el volante que ya estuvo en el cuadro tiburón, podría regresar a Junior, según se ha comentado en las últimas horas, se habla de que Junior ya estaría iniciando conversaciones con el Vitoria Guimarães, el equipo portugués que es el dueño de los derechos de Guillermo Celis, quien en este momento se encuentra a préstamo en el Colón de Santa Fe, equipo del fútbol argentino. Pero con la llegada de Celis, con la posible llegada de Celis, no llegada porque no se ha dado, simplemente son unos rumores, conversaciones, se habla del alejamiento de la posibilidad de Miguel Ángel Borja. Definitivamente Palmeiras no quiere préstamo, Palmeiras está buscando recuperar la inversión de once millones y medio de dólares, que fue el monto total de dinero por el que el cuadro brasileño, el cuadro paulista que dirige Luis Felipe Escolari pagó por Miguel Ángel Borja, el delantero de Tierra Alta. Se hablan de unas ofertas, del fútbol de China y del fútbol mexicano, que el Palmeiras ha aceptado, pero que el jugador aún no se decanta. Sin embargo, el futuro de Borja es incierto, su salario es demasiado alto, muy difícil que un club del fútbol colombiano en este momento logre pagar su salario y por ahora el futuro del jugador es incierto. Lo que parece claro es que el Junior no podrá contratarlo o hacerse con sus servicios, al menos durante este segundo semestre, donde Junior afrontará Liga Colombiana y Copa Colombia. Esa es la información además de que Junior estaba presentando en este momento su nueva camiseta que pondrá ahorita en las instalaciones del Hotel Lancarton. Están citados allá los periodistas y aficionados también para conocer la nueva piel del Junior de Barranquilla que estrenará en cancha frente al Deportes Tolima de Alberto Gamero el sábado a las cinco de la tarde cuando dé inicio para el Junior. La Liga Colombiana dos mil diecinueve torneo finalización que tendrá fútbol a partir del sábado hasta el día martes irá la primera fecha del fútbol profesional colombiano. En otras noticias relacionadas con el fútbol también James Rodríguez está cerca, está cerca James Rodríguez de llegar al Nápoles, sin embargo el Real Madrid es el que al parecer le ofrece las trabas, así mismo lo dijo Aurelio de Laurentiis, este excéntrico, excéntrico presidente, dueño, accionista del cuadro napolitano, quien dice que James quiere ir, que es el que tiene toda la intención, sin embargo que el Real Madrid pone unos precios demasiado altos y que no tienen por qué regalarse ante esos precios, dice Aurelio de Laurentiis, quien reconoce la calidad de James como jugador, pero dice que las pretensiones del Real Madrid son demasiado altas, entonces está trabado, digamos, el pase de James Rodríguez al fútbol italiano con respecto a los intereses del dueño de su pase y en relación a que se ha hablado de que el Atlético de Madrid, el eterno rival del cuadro merengue, quería hacerse con los derechos del futbolista nacido en Cúcuta, pero criado en el departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué. También en otros deportes, en el Tour de Francia, que ya comenzó la alta montaña, donde todos están bastante atentos a lo que puedan hacer los colombianos, los escarabajos colombianos, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Egan Bernal, Egan Bernal, que están atentos, hubo cambio de líder, Giuliano Ciccone tomó el mailó amarillo en detrimento de Giuliano Alaphilippe, el francés, al quedar segundo en la etapa de hoy, el muchacho Ciccone, el ganador fue Dylan Towns, un belga, en una etapa de 160,5 kilómetros entre Mouliou y Le Planche de Belleville. Ese fue el recorrido que tuvo hoy, la etapa seis del Tour de Francia, que dio inicio a la alta montaña, a la montaña para los colombianos que saben que ese es su terreno, esperemos a ver cómo les va, por ahora el mejor colombiano en la general es Egan Bernal, sexto puesto a 53 segundos de Ciccone, quien es el que posee la camiseta amarilla de líder en el Tour de Francia. También hubo un montón de situaciones, el sorteo del Mundial Sub-17 de fútbol, que se hará finalmente en Brasil en octubre, este Mundial iba a ser en Perú, pero por un conflicto de impuestos entre la FIFA y el gobierno peruano, y sumado a problemas internos de la Federación Peruana de Fútbol, en su momento hicieron que el país inca, el país que tuvo el imperio inca en algún momento, desistiera o le retirara mejor la realización de este torneo Sub-17, este torneo juvenil de la FIFA masculino. Y ese hecho también llevó a que Lima, que era la ciudad que iba a acoger la final de la Copa Sudamericana 2019, a partido único, también le fuera retirado y se trasladara a territorio paraguayo, exactamente a Asunción, en el estadio del Cerro Porteño, la nueva olla donde va a ser ese partido de la gran final de la Copa Sudamericana. Ayer no tuvimos oportunidad de comentarlo, pero lo comentamos por encima, el triunfo de la equidad, que le ganó al Royal París de Bolivia, dos a uno, una gran actuación del conjunto del barranquillero Itán González, que anotó doblete para el cuadro de la equidad. Un gran triunfo de visitante en Santa Cruz y se espera el partido de vuelta, ojalá la equidad consuma su paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Recordemos que es el único integrante, el único equipo colombiano que sigue con vida en el concierto internacional de fútbol. De clasificarse, de terminar consolidando su pase a la siguiente fase de la equidad, frente al Royal Pari, el próximo martes 16 de julio a las 7 y media de la noche, en el Estadio Metropolitano de Techo, enfrentaría al ganador del Botafogo, del Botafogo de Brasil, o el Atlético Mineiro en esta llave brasileña. Ojalá le vaya bien a la equidad, lo comentamos, que bueno, ayer no tuvimos oportunidad de comentar mucho acerca de este compromiso, simplemente para anotarlo sobre esta clasificación de la equidad. Y bueno, ya tenemos a uno de nuestros panelistas de cabecera, proveniente don Wilber. Desde Brasil, regresa por fin, después de un periplo bastante largo, donde parecía que venía, que no venía, que andaban en helicóptero con el frío. No, yo no dejo la ranquilla, y mucho menos a todos juegan y a Cardenal Noticias. A Cardenal, muy buenas tardes para todos. Wilber, cordial salud. Sigue poniendo la pinta ahí. Aquí estamos dándole, profesor Castel, muy buenas tardes. Gracias, Wilber. ¿Cómo se sintió? Delia, buenas tardes. Carina, ¿sabes qué? Como estábamos hablando allá y mencionamos a Delia, porque ya no está en unas actividades, sino que ya propiamente en otras, entonces me quedé en la conversación que teníamos aquí hace un rato. Vino confuso de Brasil, profesor Castel. No, todo el día viajando ayer, medio agotado, pero feliz de regresar a la casa, por supuesto, de regresar a ver a mi familia, a todos, y de otra vez, inmediatamente, no, yo mañana voy al programa, que eso, y que descansar de qué, descansar de descansar, si esto es lo que más nos gusta, lo que hacemos, por gusto, por pasión, porque sí, porque hace parte de nuestra vida, así que nada, descanso, ya vendrá el momento de tomarse un par de días, eso sí, ya el doctor Barreto tiene la solicitud de días de... Ya está planillando las vacaciones suyas. No, aquí, aquí, incorporándome y queriendo ya como meterme en el tema local, en el tema del junior, el tema del fútbol profesional colombiano, este fin de semana... Arranca la liga, sí, señor. La Copa Sudamericana, inmediatamente, usted estaba refiriendo a se volver a... A la equidad, sí, señor. A la equidad, que entre otras cosas fue el único equipo colombiano que se quedó ahí, ¿eh? Sí, así es, el único equipo que tenemos en el concierto internacional, en la Copa Sudamericana, un buen triunfo. Escuchando esta mañana, bueno, así que todavía ecos de la Copa América, los argentinos todavía están bien enojados, bien críticos con el tema del arbitraje frente a Brasil, especialmente, después la expulsión de Messi, que coincido con ellos, fue injusta, no era para expulsión Messi. Después, tratando de suavizar, ellos saben que las declaraciones de Messi merecen, ameritan una sanción, del punto de vista reglamentario, borremos la cara del personaje, y lo que significa, y lo que es, y la admiración que tenemos para él, con él, y que personalmente creo que ha sido, después de Pelé, en mi opinión, el mejor futbolista que he visto. Pero eso no le quita la responsabilidad que tiene ante, y las consecuencias que tiene que pagar ante lo expresado. Cada quien es responsable y tiene que asumir la responsabilidad de lo que dice, de lo que hace. Así es, para todos. Entonces, no importa que se llame Messi, no importa que se llame Javier Castel, que no es nada, y Messi que todo trasciende. Bueno, en ese sentido, no coincido con los argentinos, tienen que aceptar que puede ser sancionado. Es que será prácticamente sancionado, por lo menos la expulsión como tal le lleva a perderse el debut de las eliminatorias. Salvo que la confederación suramericana quiera... Se invente, algo así como pasó, que lo sancionaron y después le rebajaron. Le rebajaron, que vaya pasando los días y se vaya olvidando el tema, se va olvidando el tema y pasen de agache, como dicen, y entonces, pues no, una llamada de atención, una sanción mínima, disfracen con una sanción en una próxima Copa América. Bueno, en fin, vamos a ver qué ocurre con eso. Y el tema del, es cierto, el tema del Día de Brasil, tienen toda la razón en cuanto a una jugada, en mi opinión, que fue la del penalti de Arthur contra Otamendi. Es increíble, yo escuché ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, que en el bar, ah, las declaraciones del árbitro. De Rodi Zambrano. Que decía que desde el bar le estaban diciendo, no, que Otamendi tenía intención de... Oye, yo te digo una cosa, es decir, seguramente uno puede tener una impresión distinta a alguien, mira, una misma jugada se presta para dudas, un penalti, una mano, que parece que sí, que parece que no. A mí, por ejemplo, la de Luis Díaz, el gol que anotó... Ante Paraguay. Ante Paraguay, a mí me pareció que no hubo mano. Estamos de acuerdo. Claro. Claro, si usted congela la imagen, en el momento en que el balón le rebota en el muslo a Díaz, se eleva. Bueno, nos están viendo, si nos están viendo por ahí por... Ajuste un poquito la cámara aquí, estamos en... Estamos en fake y en... ¿qué más, Karina? Ajá. Y... Ah, y próximamente, en imagen allá en TNT, ¿no? En TNT, ¿no? Ah, qué bien. Así que ya sabe, don Wilber. Muy gracia. Búsquese varios sombreritos, uno para cada día. Toca buscar la pinta, la pinta. Entonces, claro, si el balón le rebota, se eleva, y Díaz, en el momento que hace el movimiento de control, por supuesto, tiene que mover el brazo derecho hacia atrás. Es imposible que uno haga un movimiento sin mover los brazos. La coordinación exige eso. Entonces, él mueve el brazo hacia atrás en el movimiento. Claro, si la imagen que mostraron en un momento quedó el balón congelado a la altura del brazo, parece que le estuviera pegando. Así es. Entonces, ahí es donde yo creo que la gente del bar van a tener que decidir eso. La jugada congelada te puede distorsionar porque después puede seguir una milésima de segundos después, y entonces se puede ver el brazo saliendo de ahí, de esa posición, y el balón en el aire. Es decir, y así ocurre con alguna falta o con un balón que traspasó la línea. Si usted la congela en un momento, parece que no traspasó la línea, pero si la deja correr. Así es. Por ejemplo, yo recuerdo ahora en este instante, el tercer o cuarto gol del Ajax contra el Real Madrid y Madrid. La pelota realmente había salido. Y en la jugada que estaban repitiendo, la congelan en el momento en que el defensor, creo que del Ajax, evitando que la pelota salga congelada. Pero después, si tú la sigues, sigues la imagen y la bola sale y cuando patea. De la cuenta que sale. Lo mismo en el momento de lo fuera de lugar. Si usted congela la imagen, en el momento en que el jugador está impulsando al pie, se va acercando al balón, ya que él está fuera de lugar, es el momento en que entra en contacto con el balón. De ahí, a partir del momento en que le pega el balón, ahí es cuando se mide si el posible receptor estaba adelantado o no. Pero bueno, esas son cosas que tiene que solucionar el bar, que entre otras cosas ha sido protagonista en esta Copa América, tuvo demasiadas intervenciones. Yo creo que el exceso, como el defecto, por ejemplo, el Día de Brasil, pues por defecto tienes que utilizar el bar en ambas. Después, si te das cuenta que hay un pisón del Kun Agüero o lo que sea, pues bueno, soluciones al tema. Pero quedó la duda esa con respecto a que un torneo que se sacaba el bar hasta en los saques de banda ponían el bar. Entonces, en un par de jugadas decisivas, en un partido importante, no salió a relucir el bar, deja esa sospecha. En un ambiente que siempre está bajo sospecha, que el fútbol, que esto, que lo otro, por más que se esmeren y que se han esmerado los nuevos dirigentes de la conversación. Pero bueno, en un partido Argentina-Brasil, imagínese. Entonces, con todo lo que signifique ese partido para todos, especialmente para el perdedor, los argentinos generalmente son malos perdedores como los uruguayos. Bueno, no todos, pero voy a referirme. En general, el fútbol, los futbolistas argentinos, uruguayos, y brasileros son malos perdedores. Entonces, ahí tenía que ser más estricto el bar. Y no en jugadas que, permanentemente por una jugada, por una duda, el árbitro aquí está siempre llamando. No, no, en jugadas donde termine en gol, en jugadas donde hay una jugada muy dudosa que parece que se la llevó con la mano, que parece que hubo una falta, que parece que hubo un empujón, que parece que hubo una falta, que hay un penalti, que fue afuerita, que fue adentro, parece. Entonces, ahí yo acepto para un penalti, para el gol, para definir o anular un gol. Y en general, porque ahora veo que pareciera que el VAR fue todo malo. Resulta que hasta ese día, el 98, 99% de las decisiones habían sido acertadas. Sí, el único error fue la cuestión relacionada con esa jugada de la Argentina-Brasil y una pena máxima con el que Chile descuenta en el partido del tercer lugar. Pero así mismo, por ejemplo, el día de, si no existiera el VAR, el día de Argentina que empata contra Paraguay, ese penalti nada más lo vio el VAR. Exactamente. Y entonces, ahí sí favoreció. Mira, la jugada había salido, había salido a tiro de esquina, iban a cobrar el tiro de esquina. Tremenda taja del arquero. Y entonces, se descubre en la jugada que Lautaro Martínez remata. Y mete la mano, creo que Gustavo Gómez. Claro, tira la pierna y le pega en la mano. Es una jugada tan rápida que ahorita no la vio. Claro. Bueno, para eso está el VAR. Ahí sí me, y bueno, y favoreció en ese momento Argentina. Mira, esa jugada hubiera pasado, el VAR no se hubiera dado cuenta, o el VAR estuviera en contra de Argentina, si hay una conspiración contra Argentina, no dan esa jugada. Mira, esa jugada no se dio cuenta nadie. Así es. No se dio cuenta nadie. Ni los jugadores argentinos reclamaron, ni nada. Sino que todo el mundo se sorprendió cuando el VAR dice, ojo, hay una posibilidad. Ojo, descubrieron, miraron la pelota, le pegó en la mano y está bien. Entonces, yo no creo que haya habido una conspiración contra Argentina, de nada. Ahora, si deja muchas dudas, el hecho de que ese día no se puso a prueba el VAR, que yo creo que el VAR, en general, yo creo que estuvo bien. Estuvo bastante bien. Los jugadores que le anularon o le favorecieron a Colombia, por ejemplo. Así es. El día de Chile. Mira, yo discutí esa jugada. Yo incluso, a mí me pareció en la repetición que Alexis Sánchez no estaba en fuera de lugar. Pero bueno, el VAR está para eso. Pero no descalifiquen, ni manden a la picota al VAR. El VAR vino para servir. Lo que hay que moderar y mirar a ver cómo se... Ajustar las reglas, básicamente. El protocolo. Ahí hay un tema de protocolo, Edgardo. Buenas tardes. Disculpa, Javi. Tenemos un oyente en línea. Bueno, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes, doctor Barreto. Con Francisco Escorcha. Ajá, Francisco Escorcha, nuestro llamador, nuestro... Número uno, no. Nuestro oyente número uno en una llamada, que él sabe a qué me refería yo, a qué me refiero. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Un placer por escuchar a Javier Cattel, que viene hablando de la Copa América. ¿Y a mí no? No, sé también que acabo de llegar porque yo ahora mismo. Ah, bueno, bien. Está viendo, está viendo por Facebook. Sí, sí. Correcto. Miren, no estoy de acuerdo ahí con lo que dice Cattel sobre el asunto de Messi, que la expulsión de Messi fue injusta. Si Messi fue el que provocó a Medel en la jugada. Son que bienvenida, pues. Bueno, es relativo, es opinable. Llevamos una semana y es materia opinable. Pero faltaba la opinión de Javier. Bueno. Sí, entonces, esa es la opinión. Y la otra, sí, el VAR hay que dio justicia al torneo. Pero ahí con Brasil, sí, Argentina, sí le faltó ver el VAR. Porque así como dice Cattel, no está que debándolo a 100. Sí, sí, tienes razón. Es lo único que yo ayer hablaba de eso, de que yo no, no es que esté diciendo ni llorando porque ahora soy argentino. No, sino que me parece que realmente fue injusto que por lo menos no fuese más que lo que explicamos ayer. Que ante un 50 y 50, como le dijeron, era obvio que tenía que ir a verlo. Pero bueno, las cosas van evolucionando y con esto sí le pido a los amigos de mi nuevo campeonato. Allá en Don William, usted va a ser seleccionado para ese equipo. Gracias, doctor Barretti. De un amigo concejal, Luis Zapata, que nos está patrocinando. Yo le he hablado muy bien de usted. Gracias. Y me decían que es que yo mando en el programa y que cuando yo un tema me aburre digo, bueno, listo, listo. No se dejen mandar. Igual ustedes no se van a mandar. ¿Cómo así que usted va a llevar a William? Porque William está haciendo... Usted es su representante. No, 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 el hombre biónico. El otro día se puso unas cintas aquí para jugar. ¿Para qué son esas cintas, William? No, son unos drenadores musculares. Bueno, ahí juega algunos... La tecnología también. Usted sabe la palabra pedómetro, ¿de dónde viene? Yo pensé que era para medir la borrachera. Ajá. Bueno, por eso es en Argentina, pedómetro. El pedómetro es algo para medir la cantidad de pasos que tú das. Él tiene pedrómetro, anonómetro, ching. Los celulares tienen que te marcan el... William es un deportista de alto rendimiento, lo que le falta es la destreza. Lo mató. Oye, estamos a nombre de Diario del Norte, nunca lo olviden. Ayer él dio una noticia, pero cuando me mató... Oye, oye, doctor Barreto, voy a hacer un cambio de frente aquí porque a mi juicio hay una noticia importante. Ayer sobre todo ha hablado usted de la cantidad de dinero que incluso le perdían las cifras a usted porque usted solamente su cerebro lo tiene codificado. Hasta mil millones de pesos. Hasta mil millones de pesos. Ahí para adelante se le pierde todo así, pero no es capaz de asimilarlo. Lo máximo que yo algún día compraré cuando gane los de diez mil millones de pesos. El resto lo voy a tener que regalar. Hasta ahí paro. Bueno, cuando estaba hablando de eso, la cantidad de dinero que ganaban los futbolistas y los deportistas en términos generales, pues hoy ha sucedido un hecho que a mí se me ocurre histórico de lo que tiene que ver con el tenis colombiano. Bueno, Farah y Cabal acaban de llegar a la final de Wimbledon. Así es, lo acabamos comentando. Y están a la puerta de ganancia aproximadamente unos 500, 700 mil dólares. Y en el juego de estrella que fue el martes, el tipo que se ganó el derbi de Jordones, el derbi de Jornones, Alonso, que es novato inclusive de los mes de Nueva York, se ganó un millón de dólares en el ratico ese que estuvo bateando Jornones. Mira, Javier se le salió una lágrima. Javier que fue futbolista profesional. Oye las cifras que se manejan hoy. Bueno, entonces lo que te quiero decir es que eso debe ser un gran estímulo para que los niños, los muchachos de hoy empiecen a practicar no solamente fútbol, empiecen a jugar béisbol, empiecen a jugar tenis, empiecen a hacer otras cosas porque la verdad las cifras son extraordinarias. Bueno, de hecho eso ha cambiado la mentalidad, por ejemplo, de los padres. Sí, ya no es la oveja negra la que... De los padres, por ejemplo, de los padres hace, ¿qué, 30 años era... Sí, el futbolista era la oveja negra. Oh, y hoy futbolista que quiere seguir siendo la oveja negra es producto de ellos. Porque hoy en día si algo tiene un periodista, perdón, un deportista, y si hablamos de los futbolistas, es tiempo en las concentraciones para leer, documentarte, manejar tecnología y en un futuro saber expresarte y quitarte ese caseque. Y bueno, la verdad que el partido fue difícil y no sé qué vaina. Por ahí. Y por ahí, no, 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 ya uno... Vea, hoy en día esto que nos aleja a veces el ser humano como es la tecnología, porque antes nos escuchábamos, hoy ni siquiera nos escuchamos, hoy nos whatsappeamos. No, a mí me pasó, ya voy con el oyente, me pasó en Buenos Aires, que con el amigo hasta que de pronto el man me llama y me dice, ya ves, llevamos tres días escribiéndonos y por qué no nos te llamo, si en total podemos. Y hablamos de ese tema. Entonces tú un mensaje que mando a nuestros amigos deportistas y a los futbolistas, lean, lean y sigan leyendo, que eso le da la posibilidad. Sí, claro. Vámonos con el oyente. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, ahora el profesor Mario Simanca. Ajá, don Mario, ¿cómo le va? Vea, ajuste usted que es profesor. Sígueme. No, no, que estamos hablando de esto, de haciéndole alguna sugerencia a los deportistas, que tienen que leer bastante y prepararse hasta para una entrevista. Totalmente, totalmente. Es precisamente que le damos la bienvenida al profesor Cantel y ese enciclopedia de conocimientos que él vivió en este evento deportivo que acabó de pasar, aprovecharlo. Este programa está lleno de muchas enseñanzas y mucho aprendizaje significativo. Entonces, pues, quiero, con todo el permiso de ese Dream Team que está ahí en este panel, preguntar al profesor Cantel entrando a JAPO, que ahí viene el fútbol, tantas cosas que hay que hablar, que si esta Copa América a él, que la vivió allá en vivo y en directo, también la opinión de todos sobre el panel, ¿fue mala, regular o excelente, profesor Cantel? Bienvenido. Bien, gracias, profesor Simanga. No, excelente no alcanza a ser. Digo que momentos buenos, momentos irregulares. Y ¿sabes qué? Hace rato vengo hablando del tema y además los resultados, las muestras internacionales, lo dicen así, cada día se está distanciando más Sudamérica de Europa. Futbolísticamente. La verdad, uno ve otro nivel. ¿Distanciándose para abajo? Para abajo. Sí, sí. Javier, yo le aclaro al... Mira que Brasil, Brasil general, más allá del que podemos hablar del tema de Argentina, el de Argentina o algún... Brasil realmente fue el mejor. No, no, no. No hay que verlo. Se ve la calidad del jugador brasilero, se ve superior al resto. Pero Javier, déjame sacarte un poquito del fútbol y aprovechando lo que dijo el profesor Simanga, que yo soy experto en sacar tripas. De entrada, cuando llegas, venías de un mundial. Eso también hay que tenerlo ahí como referencia. ¿Sentiste el cambio brusco cuando llegaste a una Copa América en la cual no llegaste a un aeropuerto lleno de banderas de Copa América? ¿Sentiste? Mejor dicho, te hago una pregunta. Tú como empresario, si no fueras deportista, ¿te comprometerías a hacer una Copa América? ¿Crees que tiene esa convocatoria tan grande como algunos imaginan? No, lo que pasa, Edgardo, es que estamos hablando de Brasil. Y Brasil tiene una connotación distinta. Por ejemplo, Colombia. Mira, la Copa América el próximo año en Colombia va a ser un éxito. Porque realmente en Colombia se haya hecho una sola Copa América. Es un propósito, es un deseo. Hay un anhelo. ¿Cómo defines tú la palabra éxito en una Copa América? ¿Desde lo deportivo? ¿Desde lo económico? ¿Desde lo turístico? Sí, todas esas dimensiones tienen que ser buenas, exitosas. Aquella vez fuimos exitosos porque la ganamos, pero deportivamente fue mediocre porque ningún equipo trajo sus titulares. Ok, pero a pesar de eso, a pesar de eso, fue exitosa en lo económico, en el ambiente, en el acompañamiento y sobre todo después en el título de Colombia. Yo estaba en el extranjero y en el extranjero esa Copa poco convocó. Ok, pero estoy diciendo en el país organizador. Mira que de pronto en Brasil, la verdad, te digo, Edgardo, Sao Paulo, no había una sola señal que a mí me indicara que yo estaba en la Copa América. Salvo el día que yo le estadio, bueno, porque... Pero, Javier, de pronto hay una razón como personal que lo que tiene que ver de la afición brasileña con su selección. Sí, sí, sí. O sea, la selección brasileña en los últimos tiempos, la verdad, no ha tenido la relevancia que acostumbraba. Mira, pero por ejemplo, eso a veces dimitifica, William, algunas cosas que nosotros tenemos, algunos en el imaginario, nosotros creemos que uno sale a la calle en cualquier ciudad de Brasil y hay un partido boletrapo en la calle. Sí, en la playa. O hay 10 personas disfrazadas de futbolistas o que todo el mundo está hablando de fútbol o que en cualquier centro comercial hay 3 personas vestidas con la camiseta de Brasil y que están viendo por televisión fútbol. Sí, hay canales 24 horas al día y te transmiten. Ayer, estaba viendo antes de ayer, partidos de preparación entre el Sao Caetano de no sé qué cosa con el Deportivo Goyao de no sé qué cosa. Transmisión en directo. En directo, William, sin nadie en los estadios, porque son partidos de esos entrenamientos, lo que hace el Junior Magdalena y esa transmisión con comentarista, con todo. O sea, canales es lo que hay. La pasión. Pero no es verdad, Edgardo, que uno sale a una calle de Brasil, de Sao Paulo, de Río Janeiro, y encuentra en la esquina un partido boletrapo o 10 canchas a la redonda. Y tampoco 10 mujeres semidesnudas y travestinas. Olvídate de eso. Es que lo encuentran porque lo va a buscar. Carlos, exactamente. Mira, hay unas cosas realmente que uno después, en vivo, comprueba que no es así. Yo soy de ayer lo todo barreto que salía todas las noches y que el mundial debe decirme. No, no, no. Eso sí, Edgardo. Así que matan a la gente. En Sao Paulo, hermosa ciudad. Una ciudad, a pesar de que cierto caos vehicular. En Sao Paulo. Pero, William, la cantidad de puentes, pero de verdad, de verdad, puentes. Estamos hablando de verdad, de verdad, puentes. Puentes, túneles. Entonces, en todo caso, yo cuando voy pasando por un túnel de esos, yo digo que vaya rápido el conductor. Tengo uno para bajar por si acaso algo. No, no, no quisiera quedarme en un túnel de esos. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? ¿El de Ayrton Sena? ¿El día que llegaste? No, el aeropuerto normal. No, pero es grande. Es grande. Parece que es un aeropuerto tan grande que tiene 15 aeropuertos. Es claro. Ahí terminaron uno, terminaron dos. Exactamente. Uno no dimensiona. Es uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Y como llega uno de noche, casi a las 12, una de la mañana, Edgardo, lo que tienes ganas de irse. Y después el recorrido hacia... Porque ese era el que estaba casi fuera... En Guarulo. Guarulo es como Soledad. No queda en Sao Paulo, sino queda en un municipio. Y hay uno que todavía queda más lejos. No, pero hay uno que queda cerquita, dentro de la ciudad. Carpiriño. No, no. Carpiriño es lo que tomamos. Carpiriño. Bueno, tiene una vaina que comer. Entró la Ana, la provee, doctor Barreto. Sí. Se le sube la presión. La Carpiriño. La Carpiriño es peor que es con vodka. No, pero es más suave. No, al contrario, la Carpiriño es con vodka. No, te digo, Edgardo, no. La Carpiriño no tiene cachaza, que es lo que le da, lo que dice el doctor Barreto. De pronto no se editaron eso. No tomaba la Carpiriño, suave. La Carpiriño es con cachaza. Y la Carpiriño es con vodka. Que es más suave. Sí, la otra. La Carpiriño es brava porque la cachaza... Fuerte, fuerte, doctor Barreto. Y yo pensé que era... Se le pusieron la oreja. Sí, enseguida yo... Ah, yo no te había acostumbrado, pero... Oiga, yo te solo por allá. Y tres días posteriores... No se le acercó ninguna muchacha así coinciduándose, lo digan. Una garota, una garota, una garota. Garotiña, Garotiña. En el estadio seríamos en los bollos. Oye, en el estadio... No, viste así a esas mujeres que... Es que yo no sé si nosotros, porque llegamos muy temprano e inmediatamente nos va por una zona de prensa que está... Claro, no, que uno diga... Mira para allá que luego... El grupo normal, el grupo de hinchas de uno en equipo, de una selección, más o menos ataviadas con la camiseta, los shows, las bermudas, normal, como pasa aquí en Barranquilla, doctor Barreto. La verdad es que yo quiero desmitificar eso porque pareciera que lo de allá es totalmente extraordinario. y nunca ha ocurrido aquí. No, y totalmente me acuerdo contigo y a mí me pasó en los carnavales. Porque a ti te mandan una imagen de una mujer casi que desnuda. Tú hiciste el carnaval de Río, no. Esa está justo en el zambódromo, son diez. Ah, bueno, pasamos... Conocí, conocí el zambódromo. El zambódromo, sí. Son dos, tres, cuatro cuadrillas. Claro, con unas gradas, ya hecha de frente a frente. Ojalá fuera así, otro Barreto. Oiga, usted llegó a San Pablo, nunca estuviste en donde estaba la selección, ¿no? No, 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 nosotros estábamos en Sao Paulo, teníamos como... ¿Usted era Salvador de Bahía? Claro, y a Río de Janeiro. Pero el sitio de concentración era Sao Paulo, nosotros. Vamos a meter un agente y ahí seguimos en el tema. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Más adelante tenemos más para compartir. Hola, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con José Rodríguez. Ajá, don José, cuéntenos. Aquí, vea, escuchando que usted estaba por Argentina y ya lo siento hablando argentino. Mierda, eso es grave. Bueno, yo tengo la... Le digo algo, yo tengo un disco duro en mi memoria, allá en mi subconsciente, que de tanto tiempo que vivía allá y de hablar permanentemente con mis hijos y con su interés de Valentina se me salen algunos términos. Pero de ahí a que tenga la tonadita, no creo. Se fue William cuando juez tres días allá. Cuéntenos, amigo Rodríguez. Oiga, doctor, Marreto, le voy a escuchar de fondo a mi amigo. Digo, escuchando a Portano, a Portano. Yo creo que él debió ser compositor porque era un representito de fraco, yo. ¿Quién? ¿Portuano? Sí. Oiga, ayer me llamaron a ponerme que era de Portuano, casualmente. Y usted, es que ese es el problema con Portuano, que hay unos que lo quieren. Unos que lo odian. Unos que lo odian. 20 y 50. Portuano hay que apoyar al bar. No hay que intermedios. Oiga, no lo vaya a sacar el programa. Bueno, vea que ayer me dijeron, lo que pasa es que Portuano tiene un buen momento, y yo no sé si es a propósito, que yo creo que estoy inconsciente, que parece que lo poseyera Edgar Pérez. Claro, el espíritu de Edgar. Ayer me dijeron Pérez, a Portuano. Yo lo escucho. Oiga, yo no tengo algo. Bueno, cuando nos llamen por celular, traten de no moverse mucho, porque casualmente estamos, ayer tuvimos cinco líneas a la vez y salimos perfectos. Ayer teníamos los cinco celulares conectados y salimos perfectos, pero a veces uno cuando está hablando por celular se mueve y la señal se nos va y ya no es culpa nuestra. Oiga, claro, ¿sabes que el túnel me...? Bueno, solamente la verdad, porque se llama túnel de Ayrton Senna. Ayrton Senna, sí. Pero uno quiere pasar por ahí. Tomarse la foto ahí. Pero es un túnel. Normal. Obviamente que es una obra de ingeniería que uno dice, bueno, ¿cómo el ser humano...? ¿Cómo se murió Lady Di? Exacto, eso fue ¿dónde en...? ¿En Londres no fue? No, no fue en Londres, no. Ellos estaban de vacaciones en... ¿Uno fue en París? En Italia, no. En una ciudad italiana. En una ciudad italiana, pero bueno. No lo recuerdo ahora. Es una... Túneles como hay en todos lados. Está en Cali, hay túneles en Cartagena. El único que no tiene túneles somos nosotros. Ah, sí. Nosotros no tenemos túneles. De todas maneras, eso disminuye las distancias. No, el de la línea, doctor Barreto, pero llevan como 20 años haciéndolo y no lo han terminado. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece? De la línea yo estoy como que difícil que coma para allá. De todas maneras, yo cada vez que paso... O sea, pero sabroso usted que lo maneja en avión. Oiga, en primera clase. A mí que me tocó con Mario Bro, y en primera clase a mí que me tocó con Mario Bro, pasando, viste que en la carretera, el invento de las... Oye, de la cámara. Sí. En Brasil, sobre todo en Brasilia. Y allá, es más, yo creo que a Mario Bro le tocó dejar el carro... Supervisado de cámaras. Abastonado, porque teníamos tantas multas. Mario, desde el 2014, no ha terminado de pagar las multas. Desde el horizonte, allá lejísimo. Oye, la policía ha llegado. Y la policía, allá, intimida. Intimida, ahí en los estadios y en los lugares, como que contratan a tipo dos metros. Intimida, ahí nadie... ¿Qué pasó la noche que se le eliminaron a Colombia? Tírame ahí, intiméis. O lo que se habló entre ustedes. ¿Qué pasó el caberino? O tan pecho frío somos, que no nos dolió. La verdad, después de las declaraciones, nos quedó la sensación de que lo aceptaron. Los argentinos piensan que somos pecho frío. Exactamente. Ellos reaccionan distinto ante una derrota. Y nosotros les decimos prepotentes, malos perdedores, posible que a veces sí lo sean. ¿Sabes cuándo? No por las declaraciones y por esa irresistencia que no, no pudimos perder. Sino las reacciones que a veces tienen, que esta vez no fue así. En el campo ellos terminaron aceptando, no dañaron el partido, no lo ensuciaron, no entraron a dar patadas ni nada por el estilo. Reclamaron después, que todo el mundo tiene derecho a reclamar. De hecho, el futbolista... Los goles de Colombia-Chile, discúlpenme que me retrotraiga ese partido, porque yo no estaba acá el día siguiente, usted tampoco. Evidentemente, si no los hubieran anulado, yo no me hubiera dado cuenta de que eran jugadas... Jugadas milímetros. El VAR... Va a tener que cambiar, porque mire, hay unos movimientos corporales que se acompañan de otros movimientos de los miembros superiores que te... O sea, van a tener que hacer un estudio muy grande y además no es lo mismo el VAR en manos de europeos que en manos de latinoamericanos. Todos somos corruptísimos. Pero es que aquí había una acotación diferente. El primer gol que era nudo a la Chile era un... Un pie. Fue el lugar, sí. Fue el lugar electrónico. Fue el medio pie, la uña, el dedo gordo del pie de Alexis Sánchez. Elegardo fue... Claro, pero como ellos tienen milimétricamente, miden ahí como una línea, no sé qué. Pero yo incluso, hasta en la transmisión, después que ya habían anulado el gol o anulado la jugada, porque no se anula el gol, se anula la jugada, yo dije, a mí me parece... Eso es semántico, profesor Castell. Sí, claro, pero los analistas arbitrales son recalcitrantes en eso. Como que penal, no, que son un tiro libre en el aire. La idea, la imagen es la misma. Entonces, a mí me pareció que no era fuera de lugar, aunque hubiera sido a favor de Colombia la anulación de esa jugada, pero a mí me pareció que no. Como el gol de Díaz, los argentinos reconocieron que ese gol en ese momento no le pegó en la mano. Para mí, ese día lo sostuve, a pesar de que el VAR lo dio. William me dice que la contratación de Díaz, obvio que influye un poco, fue su buen accionar en la Copa América, pero yo creo que... No, no, yo digo que... No, no, puse potención en la Copa América. Sí, pero no, realmente en la selección Colombia fue el valor que se vendiera. No, ya le venía. Se vendió Lautaro Martínez de Argentina. Ricardo, pero lo que pasa es que a Díaz le venían haciendo un seguimiento. Sí, claro. Y ese seguimiento, con los minutos que jugó en la Copa América, lo corroboró que el hombre... Es más, a Luis Díaz le fue mejor con la selección, en los amistosos y en esto, que en el Junior, en el semestre. Bueno, eso fue lo que me dijo, que a él lo vendieron fue por lo que hizo. Bueno, que le estaba ya en la Copa América. Si te digo algo, de pronto, las expectativas de Díaz bajaron de acuerdo al rendimiento que tuvo al final del campeonato. Y yo creo que se potenció en los amistosos y en el partido. Oye, entró con un atrevimiento, con una personalidad, con un desequipado. Eso no es fácil. A propósito de lo que decías cuando arrancaste el programa con relación a que los jugadores deben cultivarse. Este pelado, que hace cuatro meses estaba en una ranchería, inclusive, según cuentan, con problemas de desnutrición, llegó allá a Porto y el hombre lo hizo en una entrevista y se desenvuelve muy bien. Lo he notado, lo he escuchado un poco este menor. Él tiene un buen manejador, este muchacho, Carlos, que tiene un apellido holandés. Van Stralen. Van Stralen. Creo que es una persona. Van Stralen. Van Stralen. Pero él es futbolista, ¿de Carlos? No, no, no. Él no es futbolista. Mira, este es un muchacho que se preparó para eso. Yo no sé cómo se llama la profesión, pero es esta, Administración Deportiva en Barcelona. Vea usted, doctor Barreto. Hombre, por favor. Este texto me permite hacerle llegar a nuestros oyentes que estamos en tentativa de recuperar la media hora con otro formato diferente ya que llegó el profesor Castel y el profesor Castel dice que él necesita la hora y media. Sí, claro. Esperemos que el profesor Castel se ponga. Tiene mucho bagaje. Tiene mucho bagaje. Esperemos que nos haga una hora. De los tapiceros, del mundo del tapicero. Vuelta. Lo necesitamos. ¿Cómo se llama el señor? Juvenal Rodas. Juvenal Rodas, lo estamos necesitando. Oiga, no me olvido de enviarle un saludo a don Piero Celia, que es el actual presidente del Banco Ser Finanza. Hombre, que ha estado siempre atento a todo. El profesor León que necesita préstamos. ¿Cómo estamos por allá? Profesor León, para los préstamos. Yo lo veo a usted como triste porque lo regañé. El otro día porque le dije que es enemigo de comisaña. No, no, no. Jamás, jamás, doctor Barreto. Yo mantengo mis posiciones. No me tuerzo fácilmente. Usted es un hombre de tenis, doctor León. Deme sus expectativas con relación a la final de dobles masculino. Don William, yo tengo una experiencia que compartimos en ese momento cuando lo vimos a esa dupla acá en Barranquilla y lamentablemente ese día jugaron muy mal. Es la única posibilidad que los he visto en vivo. De resto es por televisión. Yo asumo que fue un mal día, pero lo vi ante una dupla brasileña que no me parecía. Oiga, será por eso que le dicen refisar a usted. De pronto es por eso. Sí, porque tuve la mala suerte de que esos grandes ídolos colombianos... Perdón, yo sabía que la vaina era en París. En lugar del accidente de Lady Di. ¿Cómo es? En el Puente del Alba. París. París. Yo le dije París y usted me dijo que no, que era una ciudad italiana. No, yo me dije que era Inglaterra. No, en Inglaterra estábamos seguros que no. Fue en París. Cuando uno viaja tanto y ahora uno sale otro carajo. Teníamos dudas. Teníamos la duda. Fue en París. Saliendo del hotel de Dodi Alfaillet. Cuando salieron del hotel, al salir del hotel... ¿Usted cree que ahí hubo asesinato? Claro, claro. Está demostrado. Definitivamente. Sí, sí. Ellos no querían que la sangre musulmana se metiera en la sangre inglesa. La familia de Lady Di pudo demostrar o pudo llegar a conjeturas que claramente se notan que no fue un accidente. Claramente. Pero eso fue tapado, obviamente. Y así como... Miren, se tapan cosas acá. ¿Para qué no se tape allá? No, entonces... Bueno, ¿qué se tapa acá, por favor? No, 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 doctor. Oígame, profesor Castel, quiero decirle una aclaración nada más. No me pongo contra la cuerda y se salió. Una aclaración nada más. Una aclaración nada más que el aeropuerto de San Pablo se llama André Franco, no se llama Guarulos. No, 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 no. Es la población. Queda Guarulos porque Guarulos es la población, como si soledad, pero se llama André Franco Montoro. Pero entonces queda... ¿Y cómo se llama el otro? El otro es un aeropuerto viejo que quedó como... Con el nombre quedó como el de... Como el de Buenos Aires. Como el de Acerza y Acero Parque. Es para Guarulos locales. Pero miren qué sirve. Pero el que queda como una hora es... Es el de Guarulos. Que yo pensé que me iban a secuestrar porque yo llegué... ¿Cómo se llama el aeropuerto realmente? André Franco Montoro. ¿Cuál es el segundo apellido, el segundo nombre de Andrés? Andrés Franco Montoro. No, no, no. Es el segundo nombre. Es que siempre... Es que siempre había... Es que siempre había acá... Es que siempre había acá y casi todos para los destinos a Brasil. Nos hacía aterrizar siempre ahí. Había que haber un socio. Sí, siempre hay. Uno de los socios de... Claro, miren lo que pasó. Era un absurdo. Íbamos para Brasilia y nos tocó. Brasilia que está de Bogotá a más o menos dos horas y media. Nos tocó. Y eran hasta San Pablo. Que eran seis horas y luego de San Pablo a Brasilia a cuatro horas. Una cosa absurda porque no hay vuelo directo a Bogotá a Brasilia. Oiga, un saludo a mi amigo José Carlos Vendríguez. Bueno, ya Pedro... No, Vendríguez. Es el bifeño. Fíjate, un muchacho religioso y no la escucha. Ay, ¿por qué no? No, porque bueno. Pensa que Portuano... Después de lo que le dijo Portuano ayer a nuestro amigo Matías. Oye, Matías parece... Usted sabe lo que le dijo Portuano a Matías Fernández. Congoña. Congoña, el otro. El profesor Castel... Usted sabe lo que significa vergoña en italiano. Vergóña, vergüenza. Se ve que vio buena película. De Trinity, Votas Spencer. Uy... ¿Sabes lo que le dijo Portuano ayer a... al amigo Matías? Que él vea a Matías en un futuro en Barranquilla y que montando un templo. Y que ya estuvo haciendo las averiguaciones de la CIA... De la CIA... Le hago la pregunta que a todo el mundo le están haciendo ahora en Barranquilla. Discúlpeme, que esta vez yo voy a dar una supuesta respuesta. Todos nos valemos para dar una respuesta y creo que ahí coincidimos en que si se queda en Barranquilla... Mejor yo, ¿usted dejaría en Barranquilla a Matías? No. Ni aún con su antecedente lejanos. No, no, ya no. No, no, no. No, el hombre... Bueno, ya lo hemos sumado a votación. Está muy por debajo del nivel. No, no. Mostró tampoco una reacción del profesional. Algo, alguna señal que te alentara. Le hago otra pregunta. Ahora, tiene un contrato. Entiendo que tiene un contrato, ¿no? ¿Usted estaba aquí cuando el Julio fue campeón? Sí. No. Me había ido. ¿Usted sabe con quién me vine yo en el avión de Bogotá para acá? Con Julio. ¿Quién se me sienta al lado de Papayita? Con Matías. Matías. Ya. Y ahí cambió. Ya le cambió. La vida. La vida. Le cambió el equipo. Automáticamente. De ahí no volvió a ser el mismo. Inmediatamente. Era un detractor de Julio y se le sentó hace un año Julio. Ahora se le sentó Matías. Espero que el próximo, espero que seis meses no se le siente ese tren. Luis Fernando Suárez. Luis Fernando Suárez. Mira quién llegó. Llegó con la noticia. El profesor de Yalom, siéntese un momento que estos 15 minutos se los vamos a dar a ustedes. Río, don Richard. Está repuesto. ¿Qué? Peso pesado ya. Estamos pesando 105, pero ya estamos bajando. Bien. Tuve un problema en la rodilla derecha. Está para pelear con Joseph Ruiz. Trajo la chiva, Richard. Además del problema cerebral. Trajo una chiva. Ah, por aquí. Trajo una chiva, pero me parece que fue un buf. Cuéntenos cómo le fue. Si viene agitado así, todo es porque va a decir algo. Está la presentación del junior. Ah, la camiseta. Me invitó el empresario de marketing de New Alan en Maranquilla, el señor Luis Gabriel Salcedo. Espero que sea la última vez que lo nombre en este programa porque a mí no me invitó. Cuéntanos cómo va. Sí, yo sé que usted ya ve de él. Claro. Y se dedica a hacer monicongo. Y lo invita a almorzar. Se dedica a hacer monicongo y a difamarte de la gente pública y a montarnos caricaturas. Memes. No se demuestre lo contrario. Yo soy inocente. Deje que tire la chiva. Deje que tire la chiva. No, el evento arrancó a las 12 de, a las 12 y cuarto del día. Maestro de ceremonia, pues, el señor Omar Barros con la hermosa barranquera Daniela Donado. Después dijo unas palabras el señor Luis Gabriel Salcedo presentando el tema de por qué la inspiración de... ¿Qué tal habló Luis Gabriel? ¿Bien o qué? ¿O qué ha quedado? No, 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 no. Perfecto. No, oí como le tiró la entrada. La camiseta que es la misma del 93, Richard. Lo que pasa es que le hacen un homenaje, un homenaje fue como mostraron todo ese título del 93 de Comesaña. Lo pasaron en... Lo pasaron. No invitaron a Mackenzie, hubieran invitado al nene. En jugadores estaba, bueno, el que trabaja con Junior ahora, el enfermero Pérez, Martín Arzuaga. Pero Martín no estuvo en esa época, ¿no? No, pero... Usted me pregunta a mí... No, digo yo que yo hubiesen traído... Del 93. El jugador de B, Alba Peña, el enfermero Pérez... ¿Y Pachequito no estaba? Tampoco estaba. Pachequito sí era de ese equipo. Sí, claro. Ahí faltó un poquito de... Bueno, arrancaron con la historia del título del 93, con las imágenes, pues, contra el América, y después sí presentaron ya la camisa. Entonces, la camisa es una camisa retro, la rojiblanca y una azul bien bonita con unas líneas laterales. Pero, es que, bueno, yo como soy de los fanáticos de antes, a mí me duele cuando yo veo el Junior con un uniforme diferente. Cuando veo a todos los equipos con una camiseta... ¿cómo dirían los modelos, profesor Castelo? ¿Usted alguna vez fue modelo de qué camiseta era esa? Dida, Dida, Dida. En el año 85, Dida. ¿Cómo se llama él? La vendían... De Castro. De Castro. La vendían en la 72... ¿Quién diría el modelo? No, no, no sé. No, de modelo estuvo Viera, bueno, los dos nuevos, Cariaco y el... ¿Por qué nunca pusieron el cuaderno al Chihuahua o Vinítez? Porque no hubo el Junior. Y algo importante, algo importante, doctor Barreto, también estuvieron las chicas junioristas, las que también... El equipo, las tiburonas. Sí, las tiburonas. ¿Qué tal están? Simpáticas. Bueno, ojalá él la práctica, el deporte, el fútbol, no las deforme. Sí, bastante concurrido, invitaron a los hinchas, había dos zonas, una zona de los periodistas y una zona de los hinchas. El gordo Arteta no andó por allá. No lo vi, no lo vi, no se pudo camuflar, no se pudo camuflar. No se pudo, yo creo que él todavía está esperando a Borja. Había hinchas conocidos, pues estaba la gente del Frente Rojiblan, que hicieron sus coros, todo, pero tú... ¿Qué fue lo que le pasó a la fuerza tiburona, que vi que mandaron por ahí una cosa? Lo que pasa es que ya las páginas web de Otro Barreto no están dando negocio, o sea, no están dando... La gente publicaba, ¿y qué? Sí, claro, tú pautas en los... utilizas el banner de arriba y el banner de los laterales. Esa moda más o menos aquí la impuso en Barranquilla, fui partícipe de eso, el señor Hugo Higuera, con su diario de deportes. Pero entonces ahora usted monta una foto en Instagram y usted la cuenta de Todos Juegan, la vuelve como si fuera algo de comercio y usted le mete por lo menos 60 mil pesos y en Instagram usted le devuelve una fracción... No sé por qué no maneja esa página de Instagram de Todos Juegan. Yo le dije a usted varias veces, pero me dijo que López, que el otro tenía la vaina, entonces usted me llama y yo vengo. Usted me dijo te necesito aquí, aquí estoy. No sé, si usted me dice a mí, yo compro, pero las cosas... ¿Cómo se hace? Se hace miedo o no se hacen, exactamente. No, no, últimamente... Y por eso le mete casquillo al propio Huaco y me dice, ah, ¿qué pasa con el señor Barreto? A ver... Se queja con el jefe, no sé, con el patrón. Y yo sí, me dijo, por favor, mete nuevamente a Richard. Que Richard está en un cuadro depresivo. Y no volvió a meter a él. Como todo padre preocupado por su hijo. Ese muchacho necesita el chat. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo que es importante? Yo sé por qué nació este programa y este programa hoy hace la misma misión que mi padre. Es una motivación para él. Ah, bien. Ah, igual. Oye, Richard, perdóneme, pero... Tenemos una reunión con él, Richard, William y Leigh Martin, ahora que vuelva. Ahora que venga. Tenemos un mano a mano. Y hay un tema ahí del libro. Ya, William, ya dieron el... Vamos, Ricardo, porque nos hablan de Ricky Martin. De Ricky Martin. Que lo había patrocinado el cacique. Si lo patrocinó el cacique, no va a haber un talín. ¿Le vas a hacer un libro a Ricky Martin? No. No, Ricky Martin. A Bobby Cruz. A Bobby Cruz. A Bobby Cruz. Yo me llamo Ricardo. Yo me llamo Ricardo porque mi papá toda la vida fue fanático. De Ricardo Reyes. Fanático. De Ricardo Reyes. Pero esa ha sido la mayor decepción de juego. Richard. ¿Qué le encanta el reggaetón y siniestro? Yo soy crossover como usted. Richard, no se sabe exactamente el número de abonados por empresa. ¿Cuántos crees tú que puede haber por empresa para hacer como un... La única... Yo lo hablé ahorita con José Ullera. Estábamos en José Hugo, Guillo Carbonell, Fabito, Ricardo Ordóñez Simo. Y los abonados van en mil y pico. Y el señor de aquí al lado compró dos mil. Otras empresas no se han sumado a eso. Aquí está en Douglas. Christian Dice. La única empresa pero hay empresas por ejemplo nosotros no somos muchos pero en la sociedad de anestesia se vende bonos y se han vendido no muchos son poquitos como 20 pero así hay muchas empresas tengo entendido y tenemos el servicio de asociación asesoría para los pensionados para los pensionados yo todavía estoy muy lejos de la pensión pero voy a preguntar no creo hay mucha gente que está en privado para que ellos que se quieran pasar a colpensiones que anteriormente decía no, usted no se puede pasar porque ya cumplió 50 años hoy en día eso no es tan así no, pero a los 60 no te puede pasar no, pero a los 50 56 años doctor Barreto mi esposa le hace un análisis previo a eso con un producto que maneja el señor William Arca cliente de ella mi esposa trabaja en ese tema a qué hora que se acabe el programa hacemos una cita para que usted una vez le dio la cita y dijo que no pero ahí están metidos eso no, yo estoy en colpensiones hay un tema yo me declaro yo me declaro imparcial con los fondos privados yo no voy a meter lo que sucede es que hay una cantidad de cosas que usted tiene que analizar aquí no se puede decir esas cosas de pronto Richard sabe por qué pero realmente hombre porque hay unas cosas que no se pueden decir públicamente porque no constan lo correcto usted tiene que tener la asesoría legal y usted tiene que tratar de elegir lo que mejor sea para usted porque realmente es su retiro cómo usted va a vivir después de los 65 años que lo cual es muy importante volviendo al tema de esa se presentó un hincha doctor Barreto que todos los periodistas y los jugadores quedaron así se sorprendieron le hice el favor del señor Chungo me dijo ahorita yo le yo quisiera invitar a Chungo al programa y llegó un aficionado Javier con una camisa la camisa de Valenciano de ese día de ese día el 93 y le dijo si quiere llámeme Iván y la camisa del 93 me tiene una bolsa especial como si viniera de la alafandería el tipo no la dejaba tocar y eso creo que nada más una dama la que trabaja con Ricardo el Cori fue la que se la puso y empezó la gente le quedó grande no pero es una revista delgada valenciano y Cori la agujerada o la del título del 93 porque esa camisa como tal tiene una cuestión de que había una versión calor y una versión frío bueno esta versión era versión calor porque era que al pibe no le gustaba esa camisa y la tiene como almidonada entonces toda la prensa después que se acabó el evento el tipo saca la camisa y toda la prensa se fue hacia bueno sería bueno mañana hacer un programa la gente que entienda yo tengo un primo que se llama Jaime Marenco que nos copia nos escucha se mantenía todos los los estadios de la época y si alguien tiene boletas nos llama mañana voy a invitar al Pato Zambrano que es un gran coleccionista de cosas Víctor Babilonia bueno vamos a hacer un programa mañana yo tengo la boleta yo se la traje una vez la boleta del primer día del primer día de la inauguración del metro de Roberto Meléndez oiga profesor mire este neó que pasó en Buenos Aires usted conoce a Reiko a Reiko de la O tiene una camiseta del Junior del 77 de Verón no sé por lo que se dio por un TV de Chavo o algo así y en esas borracheras me dijo toma tú que la gente yo no te la regalo y yo la guardando sí como un tesoro en mi casa y una vez mi tía dijo esos trapos sucios ¿qué son? y los botones a mí en un partido de fútbol a mí me botaron a mí me botaron un pocotón de revistas gráficos que yo tenía oiga a mí me botaron otra revista que yo tenía y me botaron el psicólogo yo llegué a una cancha de fútbol que yo no existe y llegué con una camisa amarilla de la del título del 2004 y cuando me puse bueno yo llegué puesta con ellos jugaba con otro uniforme ¿no? cuando terminó el partido y buscar la camisa no estaba la suya sí me la había regalado en ese entonces Jair Palacio y esa camisa no quiero que digamos que dispidamos el programa sin recordar hoy llega a sus 76 años el gran sonero del mundo Oscar Oscar de León yo con la música pero ese sonero o es rimero porque Juaco tiene un tema y que sonero es rimero el nombre de sonero del mundo así lo conocen mundialmente arrancó con la dimensión latina después de ser mecánico y taxista por allá a los 28 años fundó la dimensión latina hoy cumple 76 años no parece uno de los grandes la energía del músico no, doctor Barreto y es uno de los suyos porque me acuerdo el día que lo llevé para que lo viera ahí al estadio que lo invité gentilmente usted yo vi que disfrutó tanto como con Silvestre William, William ¿en qué? lo de hoy ha sido el motivo para que este programa creo que vaya por la media hora es diferente cuando estamos todos William, ¿puedo hacerle una preguntita? no, en serio ¿por qué el éxito de Oscar de León si era sonero como Billy Moret e invitaba a Billy Moret porque es raro que cuando tú invites a alguien te conviertes también y exitoso yo no creo que lo invitaba yo creo que era un gran admirador de Billy Moret y el tono de voz de Billy Moret no lo interpretaba cualquier persona y Oscar de León se atrevió a cantar las canciones de Billy Moret que hasta entonces eran realmente muy difícil que otro cantante se atreviera a hacerlo pero yo creo que fue un admirador de él y le hizo un homenaje pero posteriormente él desarrolló su vida musical con su propia orquesta que fue la salsa mayor inicialmente y luego Oscar de León y su orquesta arrancó con la dimensión latina luego de cuatro años formó su propia agrupación y la verdad de los más grandes exitoso de la música latina y hoy con 76 años habría que acordarnos de él o sea que el doctor Barreto puede seguir imitando a Francine Atra sin ninguna duda yo invito a Leonardo Fabio y lo hago muy bien yo creo que el doctor Barreto sería perfecto como el moreno este americano Charles como Ray Charles yo creo que le quedaría perfecto oígame entonces usted piensa que usted piensa que Javier que hasta debe seguir imitándome en el posee yo le digo que no muchas gracias a todos gente apreciada ¿y usted que vive cerca? en nuestro vallenato integramos la región 10-10 Barranquilla 13-60 Cartagena 10-50 Valledupar 15-80 Cincelejo 91.7